Silencio 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 No me cuentes nada, no sé todo, cállate Basta la mirada de tus ojos para comprender Apóyate en mi hombro como antes Y olvidemos todo, todo, todo Y empecemos otra vez, otra vez Silencio 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 A la mano y caminemos sin hablar Silencio 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 Silencio, dame la mano y caminemos sin hablar, silencio, 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 que lo importante es que hayas vuelto. Inadama.